¿Qué es la maestra de Polinesios? A mí me gusta tomar la clase, pero les gusta observar. Lo que más me gusta de trabajar con las niñas es que son muy espontáneas y bailan con mucho entusiasmo. Ellas vienen muy contentas a sus clases. Me contagian su alegría de venir. Vienen con sus flores, su collar muy guapas, con sus faldas muy entusiasmadas a aprender a bailar. Los papás apoyan mucho a sus niñas, aunque desde papá y mamá no viven en la misma casa, los dos van y participan con las niñas en los eventos. Lo que más me gusta es el cariño que me dan las niñas hacia mí. Una vez vino una niña y me dijo, teacher, te amo. Ay, me dan ganas de llorar. Porque yo creo que ni todo el dinero que ganara me pagan todo el cariño que ellas me dan. ¡Gracias!